Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. 13 de noviembre Señor, concédeme estar atento a tu paso en mi vida, a tu presencia en medio de nosotros. Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos del 26 al 37 En aquellos días Jesús dijo a sus discípulos, Lo que sucedió en tiempo de Noé, también sucederá en tiempo del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en tiempo de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo, y los hizo perecer a todos. Pues lo mismo sucederá en el día en el que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día el que esté en la azotea y tenga sus cosas en casa, que no baje a recogerlas. Y el que esté en el campo, que no mire hacia atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Quien intenta conservar su vida, la perderá. Y quien la pierda, la conservará. Yo les digo, aquella noche habrá dos en un mismo lecho. Uno será tomado y el otro abandonado. Habrá dos mujeres moliendo juntas. Una será tomada y la otra abandonada. Entonces los discípulos le dijeron, ¿Dónde sucederá eso, Señor? Y él les respondió, Donde hay un cadáver, se juntan los buitres. Palabra del Señor Jesús nos propone hoy fuertes ejemplos tomados de la Sagrada Escritura para manifestarnos lo impredecible del momento de la irrupción definitiva del reino. Nosotros podríamos añadir muchos más ejemplos de nuestra vida cotidiana, de cómo la muerte ha sorprendido a quienes hacían planes para el futuro, de cómo los mejores proyectos se vienen abajo por una simple tormenta, de cómo han terminado en nada grandes proyectos que parecían buenos y que no se pudieron realizar. Sobre todo ahora con la pandemia. No sabemos exactamente cuándo vendrá el Hijo del Hombre, pero tampoco sabemos cuándo cada uno de nosotros llegaremos al final de nuestra vida. Quizás nosotros hayamos sido testigos de que cuando a una persona se le anuncia, con cierta probabilidad, cuánto tiempo le queda de vida, su vida se transforma y se hace casi imposible. Vive con angustia tanto ella como sus familiares. Gran revuelo ha causado la decisión de una joven a quien le anunciaron una enfermedad terminal y que decidió quitarse la vida ante la inminencia del dolor y de la muerte. ¿Qué haríamos nosotros si supiéramos con precisión cuándo vamos a morir? La espera sería fatal. Tampoco sabemos cuándo va a ser el momento final, pero debemos estar preparados. La rutina de la vida, las preocupaciones del trabajo, las múltiples distracciones que nos ofrece el entorno, muchas veces nos distraen de lo más importante. Y cuando nos damos cuenta, tenemos que reconocer que hemos perdido el tiempo en cosas muy secundarias y triviales. Hoy Jesús llama nuestra atención. No pretende que vivamos con angustia, pero sí que estemos prevenidos. Hay muchos falsos profetas que han puesto día y fecha para la destrucción total del mundo. Y todos se han equivocado. Hay quienes se vuelven alarmistas y pretenden cambiar a las personas con amenazas de destrucción. No es lo que quiere Jesús. Nos enseña que debemos estar siempre prevenidos y atentos a la llegada del Hijo del Hombre. Pero esto se realiza en la actividad diaria, sencilla, comprometida. Ser héroe un día es fácil. Ser constante en el trabajo, la honestidad y la fidelidad al reino es difícil. Pero eso es precisamente la invitación de Jesús. Él quiere que vivamos siempre y en todo momento los valores del reino. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.